Hoy se va a votar un presupuesto que después no se va a cumplir. Lo que importa es que es una guía de ataque a las masas trabajadoras del país. Hoy hay un paro nacional de la docencia contra el presupuesto de ajuste de Macri y los gobernadores. En el caso de las seccionales multicolor y de la provincia de Buenos Aires es un paro total porque entendemos que este presupuesto viene de la mano también del ajuste que ya llevando adelante Vidal en la provincia de Buenos Aires y que hay que establecer cuadro de continuidad del plan de lucha que tenemos que desenvolver en toda la docencia. Desde ayer hemos comenzado una vigilia. En el caso de AGD realizamos una charla sobre el presupuesto universitario y de ciencia y tecnología porque venimos a decir que este presupuesto no puede pasar. La hoja de ruta firmada con el FMI implica que el presupuesto aumente en un 50% los fondos destinados a pagar los intereses de la deuda externa aproximadamente 600.000 millones de pesos y una reducción de 500.000 millones de pesos en el gasto público. Y naturalmente eso va a afectar la calidad, digamos, educativa, pero sobre todo va a encarecer aún más los salarios de las trabajadoras y trabajadoras que hoy estamos muy por debajo de la inflación prevista para este año que va a rondar entre un 45 y 50%. La docencia combativa está en la calle para no permitir, digamos, y para dar pelea básicamente contra el ajuste y que cuenta con el aval nuevamente del PJ. El presupuesto fue ayer negociado con el peronismo. Sin los votos del peronismo no se va a aprobar. Y eso explica que hoy acá en el Congreso está la izquierda, están las fuerzas combativas, pero no está la CGT, que el sábado se fue a alujar a una misa, no está el PJ y por lo tanto ha llegado una tregua con el macrismo. Queda solamente reservado a la izquierda y al movimiento obrero combativo la lucha contra este presupuesto ajustador. Es una conclusión que tiene que sacar al conjunto de los trabajadores porque no es Macri el ajustador solamente, es una coalición política que integra a todos los partidos del sistema. Más firme que nunca porque en ese presupuesto está pautado, por ejemplo, de que no va a haber trabajo. Nosotros, el pueblo obrero, venimos luchando por trabajo genuino y lejos de eso se quita a guita, no solamente a la educación, a la salud, sino que también a la obra pública, como no estar, ¿no? Porque nosotros queremos el trabajo. Si aquí decenas y centenares de miles logramos la presión de la calle para que esto no se vote, habríamos aceptado un golpe fundamental, vamos por eso y vamos por un paro activo nacional para enfrentar el conjunto del ajuste de Macri, de los gobernadores, del Fondo Monetario. Esta lucha en un punto recién empieza.